Mamá, soy Paquita. Ya no haré travesuras. ¿Qué pasa? ¿Pudiste hablar con el abogado? Sí. Malas noticias. ¿Qué te dijo? ¡Que el Cruz Azul perdió la final de la Libertadores! ¡Te desperdiciaste nuestra única llamada para saber cómo quedó el Cruz Azul! ¡Ahora sí te mato, gusano infeliz! ¡No! ¡Auxilio! ¡Séquenme de aquí! ¡Métanme aunque sea con el... ¡Cállate, rata de dos patas! ¡Auxilio! ¡Séquenme! ¿Qué? No me estás oyendo, inútil. ¡Dorito! ¡Dorito!